Esto, no lo sabías. Roda, ¿existe un nuevo orden mundial? No, acá te dejo argumentos que prueban lo contrario. Argumento número uno, sin pruebas verificables. Las teorías del nuevo orden mundial se basan en especulaciones sin evidencias concretas. Argumento número dos, diversidad de intereses. Es improbable que un solo grupo controle el mundo, dada la diversidad de intereses políticos y económicos. Argumento número tres, predicciones fallidas. Las predicciones del nuevo orden mundial no se han cumplido, debilitando su credibilidad. Argumento número cuatro, se confunde con la globalización. La globalización no es una conspiración, sino un fenómeno tecnológico y económico observable. Si estás viendo esta parte del video, por favor, comenta N o M. Argumento número cinco, uso político. Las teorías del nuevo orden mundial se usan con fines políticos y no como hechos reales. Argumento número seis, psicología de la conspiración. La gente tiende a creer en estas conspiraciones para simplificar realidades que les parecen muy complejas. Argumento número siete, rechazo académico. Las teorías del nuevo orden mundial no son aceptadas por los expertos ni respaldadas por ningún tipo de evidencia científica. No, no, la luna es mentira, es un holograma, es hueca, está creada por el gobierno. No, acá te dejo algunos argumentos que prueban que esto no es así. La luna no es hueca. Los sismómetros detectaron actividad interna demostrando que la luna es sólida. La densidad calculada confirma que de ninguna manera es hueca. La luna no es un holograma. Observaciones y misiones desde múltiples ángulos demuestran que es un objeto físico. Las sombras y reflejos siguen las leyes de la óptica, imposibles en un holograma. Además del alunizaje, la luna no es una creación humana. Las rocas lunares tienen más de 4.500 millones de años, mucho más que cualquier humano. La tecnología actual no permite crear cuerpos celestes como la luna. Si estás viendo esta parte del video, por favor comentá, luna. Esto, no lo sabías. Rodo, el Área 51 tiene extraterrestres. No, acá te dejo argumentos que refutan esto. Argumento número 1, base militar. El Área 51 es una instalación militar usada para prueba de aviones, no de extraterrestres. Argumento número 2, documentos desclasificados. Documentos revelados muestran que se usa para desarrollar tecnología militar avanzada, sin ningún tipo de relación con algo extraterrestre. Argumento número 3, caso Roswell explicado. El accidente famoso del caso Roswell fue un globo de un proyecto mogul, un proyecto meteorológico, no un ovni. Argumento número 4, influencia de la cultura popular. Películas y libros han alimentado las teorías, pero no hay evidencia real. Si estás viendo esta parte del video, por favor comentá, luna. Argumento número 5, avistamientos explicados. Los ovnis avistados eran experimentos de aviones muy avanzados, no naves extraterrestres. Argumento número 6, sin ninguna prueba concreta. No existen pruebas físicas de naves o algún ser alienígena en el Área 51. O en ningún lado. Argumento número 7, tecnología humana. Los avances tecnológicos desarrollados allí son obras de ingeniería humana, no de los extraterrestres. ¡Rudo, nunca fuimos a la Luna! Bueno, acá tenés 10 argumentos que prueban que sí fuimos a la Luna. Número 1, el reflector lunar. Los astronautas del Apolo 11 dejaron un panel de espejos, usados para medir la distancia entre la Tierra y la Luna usando un láser. Aún funciona después de 50 años. Argumento número 2, el secreto sería imposible de mantener, ya que habría involucrado a más de medio millón de personas. Si estás viendo esta parte del video, por favor comentá, idiota. Argumento número 3, rocas lunares. El Apolo 11 trajo 22 kilos de piedras lunares, y son mucho más antiguas que cualquier roca que podría haber en el planeta Tierra. Argumento número 4, huellas en la Luna. Las huellas de la misión del Apolo 12 aún son visibles, en fotos tomadas por satélites desde el 2013. Argumento número 5, puntos de aterrizaje. Los puntos de aterrizaje de varias misiones Apolo, 11, 12, 14, 15 y 17, siguen siendo visibles en fotos de satélites. ¡Globo! ¡Nunca fuimos a la Luna! La bandera de Estados Unidos de la misión del Apolo 11 no ondeaba. Estaba sostenida por una varilla. El momento observado fue el momento de plantarla. Argumento número 7, ausencia de estrellas. No se ven las estrellas en las fotos lunares, porque la sensibilidad del sensor de las cámaras no estaba configurado para esa luz tenue de las estrellas. Sino para el objetivo que eran los astronautas, que estaban iluminados por reflectores. Argumento número 8, la Unión Soviética. Si el alunizaje hubiera sido falso, los soviéticos lo hubieran expuesto en la Guerra Fría. Cosa que nunca pasó. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta, ¡idiota! Argumento número 9, más misiones lunares. No solo el Apolo 11, sino otras 5 misiones Apolo llevaron hombres a la Luna. Entre 1969 y 1972. Argumento número 10, restos de las misiones de Apolo aún son visibles desde satélites. Argumento extra, el experimento de Galileo. En el Apolo 15, un martillo y una pluma cayeron a la misma velocidad en la Luna, comprobando la teoría de Galileo sobre la gravedad. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario. Me ayudaría muchísimo. Gracias. ¡Rudo! ¿El Triángulo de las Bermudas es un lugar paranormal? No, acá te dejo pruebas de eso. Argumento número 1, estadísticas normales. Los incidentes en el Triángulo de las Bermudas son similares a otras áreas con tráfico marítimo pesado, sin anomalías. Argumento número 2, factores meteorológicos. Tormentas, huracanes y corrientes, como la del Golfo, dificultan la navegación y explican los accidentes. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta, ¡conspiranoico! Argumento número 3, errores humanos y fallos técnicos. Algunas desapariciones son atribuidas a la desorientación, errores humanos o problemas técnicos. Argumento número 4, la influencia de los medios. La leyenda creció por libros sensacionalistas. Pero muchas investigaciones desmienten los misterios de estos libros. Este es uno de los más famosos, es de Charles Berlitz. Argumento número 5, campo magnético. No hay anomalías magnéticas inusuales que afecten los instrumentos de navegación. Argumento número 6, hidratos de metano. El gas metano puede hundir barcos, pero no es un factor significativo en el Triángulo. ¿Todo existen los reptilianos? No, acá tenés argumentos que prueban que no existen los reptilianos. Argumento número 1, la falta de evidencia científica. No hay restos ni pruebas materiales que prueben la existencia de los reptilianos. Argumento número 2, incompatibilidad biológica. La evolución y genética no apoyan la existencia de reptiloides humanos. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta conspiranoico. Argumento número 3, conspiración infundada. La idea proviene de teorías sin base científica, como las de Dave Icke. Argumento número 4, pareidolia y sesgos cognitivos. La mente humana tiende a ver patrones, creando ilusiones de reptilianos. Argumento número 5, sin pruebas documentales. No hay grabaciones ni fotos de reptilianos. Las únicas que hay son falsificaciones. Argumento número 6, explicaciones psicológicas. Una posible explicación psicológica sea la proyección de miedos y desconfianza hacia las figuras de autoridad. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario. Me ayudaría muchísimo. Gracias, video editado por el gran Abuel González, seguiendo sus redes sociales. No, el gobierno nos controla con el humo blanco que dejan los aviones, los Kim Trails. No, acá tenés argumentos que prueban lo contrario. Argumento número 1, no hay evidencia científica. Ningún tipo de estudio que respalde esta teoría de Kim Trails. Argumento número 2, explicación natural. Las estelas son solo vapor de agua que se condensó por las bajas temperaturas. Argumento número 3, regulación estricta. Las emisiones que dejan los aviones son monitoreadas y reguladas por agencias ambientales. Argumento número 4, imposibilidad para realizar esto. La cantidad de químicos y logística necesarias para llevar a cabo esta conspiración es impracticable. Si estás viendo esta parte del video, por favor comentá, conspiranoico. Argumento número 5, consenso científico. Diferentes expertos han revisado la teoría y la descartan por falta de evidencia y fundamentos. Argumento número 6, motivos dudosos. No existen realmente razones claras para un programa mediante dispersión de químicos. Argumento número 7, esto fue desmentido oficialmente. Organismos oficiales confirman que son estelas por condensación normal. Si te gustó este video, por favor dale like y déjame un comentario, me ayudaría muchísimo. Gracias, video editado por el Gran Angulo González y sus redes sociales. ¡Ay, qué mal me salió! Esto, no lo sabías. ¿Rodo? ¿El efecto Mandela prueba que vivimos en una estimulación? No. Acá te dejo algunos argumentos que prueban lo contrario. Argumento número 1, errores de memoria. La memoria es propensa a tener errores y distorsionar la realidad. Lo que explica recuerdos incorrectos. Argumento número 2, cognición social. Las influencias de otros pueden llevar a que tengamos recuerdos compartidos erróneos. Pero no significa que estos cambios sean reales. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta a Mandela. Argumento número 3, falsas creencias. Recuerdos erróneos, como la muerte de Mandela, surgen de malos entendidos. No de alteraciones temporales. Argumento número 4, evidencia histórica. Documentos claros contradicen las creencias del efecto Mandela. Mostrando que la realidad no cambia. Argumento número 5, influencia cultural. La cultura popular puede distorsionar recuerdos. Pero esto no indica cambios en la realidad. Argumento número 6, pensamiento crítico. La falta de verificación de hechos promueve la aceptación de recuerdos incorrectos o inexactos. Argumento número 7, sin evidencia tangible. No hay pruebas que respalden realidades paralelas. Las teorías solo se basan en anécdotas.